Un año más, quiero agradecer a todas aquellas personas que se han acercado hoy aquí al Torre la Vega a colaborar con los alimentos que han creído conveniente. No solamente agradecer a todas aquellas personas, al Torre la Vega también, al Club de Lectura El Charco y sobre todo también a la Cruz Roja, agradecerles que un año más colaboren con nosotros y que hagan llegar a todas aquellas personas que no lo están pasando bien todos los alimentos que hemos recogido en el día de hoy.